Hola, hola bakers, bienvenidos a otro video más. El día de hoy les quiero mostrar esta deliciosa receta de pan de jamón relleno de queso crema hecho directamente desde la comodidad de la casa. Tú lo vas a poder hacer, cualquier persona lo va a poder hacer sin importar si sabe o no sabe trabajar con pan, si ha hecho o no ha hecho pan de jamón alguna vez en su vida. Solo tienes que seguir las indicaciones que yo te voy a dar en este video y te garantizo que te va a salir. Sin más que decir, vamos a comenzar. Y bien, vamos a comenzar por activar la levadura. Para esto vamos a necesitar leche, unos 118 gramos, vamos a utilizar todo el azúcar de la receta que van a ser 13 gramos y vamos a utilizar la levadura que van a ser 4 gramos de levadura. Lo vamos a mezclar bien, recuerden que la leche debe estar a temperatura ambiente o tibia, y lo cubrimos y lo dejamos reposar por 10 minutos. Mientras esperamos estos 10 minutos, vamos a cernir el harina. Cernir es nada más para airear la masa, para que la masa y la miga queden mucho más finas. De harina vamos a utilizar unos 263 gramos en total. Luego de haberlo pesado, lo cernimos o lo pasamos por un colador. Luego de haberlo hecho, vamos a poner todos nuestros ingredientes en una licuadora menos harina. Eso quiere decir la mezcla leudada, vamos a colocar también huevo, 25 gramos, que si no saben cómo dividir un huevo a la mitad, porque eso es un huevo a la mitad, les invito a que vayan a mis otros videos. Aparte de huevo, también vamos a utilizar miel, ¿sí? Miel de abeja. O pueden utilizar cualquier miel que ustedes quieran. Son unos 5 gramos en total y esta le va a dar un toque extra a la masa y una suavidad increíble. Así que no se lo quiten. También va a llevar sal, son unos 5 gramos, y manteca, unos 30 gramos. Lo llevamos a licuar y luego lo mezclamos con nuestra harina previamente cernida. Y este va a ser el momento en donde procederemos a mezclar todos nuestros ingredientes, ¿ok? Podemos utilizar una espátula de madera, podemos utilizar una espátula de cocina, o lo que querramos para mezclar bien nuestros ingredientes y garantizar que nos quede bien nuestra masa. Luego de que se nos haga difícil mezclar los ingredientes, procederemos a amasar la masa. Y el amasado es tan importante en la panadería, es el proceso en donde le imprimen energía a la masa, le imprimen calor a la masa a través del amasado, y se hace lentamente pero vigorosamente. Aquí también se genera el gluten, se genera la red de gluten que contiene a los gases que emiten las levaduras, ¿ok? Que es pues un ingrediente bastante importante en la panadería. Entonces es importante que esté muy bien hecha, ¿ok? Una mala red de gluten no va a retener los gases, el pan no va a crecer, y por ende puede hasta quedar crudo por eso. Así que háganlo vigorosamente, de la mejor forma, busquen que la masa quede suavecita y tensa. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te suscribas a este canal. Recuerda que te estoy dando trucos que más ningún otro canal te está dando, conocimientos que más ningún otro canal estás consiguiendo. Así que, ¿por qué no te suscribes? ¿Por qué no te suscribes en este momento? ¿Le das like? ¿Compartes el video? Las personas también quieren conocer sobre la panadería. Esta es una receta pues bastante rica, bastante sabrosa y hasta divertida de preparar. Entonces, sin más que decirte, por favor, ayúdanos a ayudarte. Esto que me ven hacer en este momento se llama sobado. Se hace para que la masa quede como más compacta, ¿sí? Si ven, el pan de jamón es bastante compacto, la masa de la miga no es esponjada, ¿ok? Lo vamos a hacer por unos 6 a 8 veces, ¿ok? Lo que se hace es que se estira la masa, se pliega, se rota a 90 grados. ¿No lo entendiste? Retrocede el video y vas a ver cómo lo estoy haciendo. Luego de haberlo hecho por 6 a 8 veces, lo hacemos bolita, lo pasamos a un bol aceitado y lo vamos a cubrir con papel film por 30 minutos. En este momento no solo va a reposar el gluten, sino que también va a generarse los primeros gases de la levadura, ¿ok? Va a comenzar a crecer el pan, se van a comenzar a consumir los azúcares y se va a crear el sabor, ¿ok? Del pan. Entonces es importante que lo dejen descansar a temperatura ambiente por 30 minutos. Luego de esto, procedemos con entibiar nuestro jamón, nuestro jamón ahumado, nuestra tocineta. Esto lo hacemos para que la temperatura, si estaba en heladera, no vaya a interferir con el leudado del pan. Para entibiarlo, recuerden que es a 160 grados centígrados o a temperatura mínima por unos 5 minutos en el horno. Y en este momento estamos haciendo una mezcla con queso crema. Si ustedes quieren, lo podrían dejar así el queso crema nada más y rellenar el pan con queso crema. Y bueno, igual sabría bien, pero como hay quesos cremas que son más sólidos, ¿ok? Puede costar un poco más regarlo y se te puede hacer un poco más difícil, ¿ok? Por eso yo hago esto. También ayuda a que el queso, digamos, guavule. No es una forma bonita de decirlo, pero como que solidifique al momento del horneado. Le da sabor. Entonces, lo que yo hago es agarrar una yema de huevo, se le incorporo al queso a 200 gramos de queso crema. Puede ser cualquiera que gustes. Le agrego un poquito de sal al gusto y pimienta al gusto. Lo mezclo muy bien. Puede ser con un tenedor o una batidora de mano. Y lo reservo cubierto con papel film. Es importante que ninguno de estos ingredientes, ni la masa, ni ninguno de los ingredientes que vamos a usar, lo metamos en la nevera o en la heladera, ¿ok? Esto va a afectar o podría afectar el crecimiento de nuestro pan. Así que es importante que permanezca a temperatura ambiente. Y bueno, ya nuestra masa está lista. Ya han pasado los 30 minutos. Por ende, vamos a engrasar la superficie de trabajo o enmantequillar la superficie de trabajo para no agregarle más harina y que la masa, aún así, no se nos pegue a la superficie. Si ustedes le agregan más harina a la masa en este momento, va a quedar seca. La va a absorber y hasta corren el riesgo de que se incorpore harina cruda a la masa, que esta no se cocine bien y que les caiga mal el pan de jamón. ¿Ok? Entonces, por favor, no lo hagan y sigan este truco que les estoy dando. A continuación, yo estoy separando una porción aproximadamente de unos 50 gramos de masa. Esto lo estoy haciendo para la decoración del pan de jamón. Y lo que queda, el restante, lo voy a estirar en un rectángulo o cuadrado. Si ustedes quieren, en este momento, ya una vez hayan estirado su masa, ya tengan su rectángulo hecho, pues lo más probable es que no vaya a ser perfecto. Entonces, si quieren, por cuestiones de estética, pueden retirarle los bordes irregulares con un cuchillo y unírselos a la masa con la que vamos a decorar el pan de jamón. Que eso fue lo que yo hice. Me di cuenta también que mi masa se estaba pegando al mesón, entonces la volví a enmantequillar o engrasar. La superficie de trabajo con mucho cuidado para que la masa se dejara de pegar. En panadería es súper importante que estés pendiente de cómo se está comportando la masa. Que la analices, que la observes y saques tus propias conclusiones. De repente, y tú ves que la harina que estás utilizando absorbe mucha agua y necesita un poquito más de líquido del que yo pongo en la receta. Y está bien si le agregas un poco más de líquido, pero eso lo vas a ir puliendo y lo vas a ir perfeccionando a medida vayas haciendo recetas. A medida continúes en este bonito arte que es la panadería. Y ahora, por fin, después de mucho amasar y mucho trabajar con la masa, mucho mezclar ingredientes, vamos a rellenar por fin nuestro pan. Comenzamos colocando una hilera de aceitunas previamente lavadas para eliminar la salmuera y el líquido con el que las conservan. Y la envolvemos o la arropamos con la misma masa para que se mantengan en su lugar. Y ahora llegó el momento de agregar nuestra mezcla de queso crema. Bien, si ustedes ven que de repente es algo excesiva la cantidad de 200 gramos de queso crema en el pan de jamón, pues no le tienen que agregar tanto. La verdad, esto es más o menos al gusto, ¿sí? Yo le agregué aproximadamente esa cantidad y la verdad quedó bastante rico. Una vez hayan agregado su mezcla de queso crema, pues colocamos el jamón. Yo primero coloqué el jamón de lomo de cerdo ahumado o jamón ahumado y luego coloque jamón normal. Sin embargo, si ustedes quieren, pueden colocarlo todo como jamón ahumado. Si no les recomiendo que coloquen todo de jamón normal porque va a perder ese toque que tiene el pan de jamón, que es ahumado. Ese sabor que tiene, que le deja uno en la boca, pues eso lo va a perder y eso es característico del pan de jamón. Luego de haber agregado mi segunda capa de jamón, voy a agregar mis tiras de tocineta. En total son tres tiras de tocineta, no le agreguen más porque le va a aportar demasiada grasa y va a saber raro después. Luego de ya tener nuestras tiras de tocineta listas, le agregamos las pasitas a gusto y nuestro papelón rallado. Ya esto yo lo he dicho en mis videos anteriores, sin embargo, si eres nuevo en mi canal, te puedo garantizar que al rallar el papelón te va a quedar muchísimo mejor que si haces un almíbar y se lo echas. Porque el almíbar le aporta más humedad al pan y es mucho más difícil de enrollar, se te puede romper el pan en el horno. Y bueno, para evitar desastres es mejor hacerlo de esta forma e igual queda súper rico. Procedemos a envolver todos nuestros ingredientes. Mi pan de jamón tenía tantos ingredientes que me fue muy difícil hacerlo, sin embargo, con algo de paciencia y algo de técnica lo vamos enrollando poco a poco. Hay que estar muy pendientes de que el queso crema no se ruede hacia los bordes, hacia el borde, porque eso es lo que va a sellar nuestro pan de jamón. Una vez hayamos llegado casi al borde, mellamos la masa, que es hacerle presión con los dedos, terminamos de enrollar para que este se selle, para que el pan de jamón se selle, y lo pasamos a una bandeja previamente aceitada. Un súper truco que me van a agradecer en este momento por dárselos es, antes de todo, asegúrense de que el rectángulo que ustedes estén haciendo con la masa, antes de rellenar el pan y todo, sea del mismo largo que el diámetro de la bandeja que van a usar, si es circular, si es rectangular, pues del mismo largo. Esto es para que no se les vaya a salir el pan o no les vaya a quedar justo. Ya una vez habiendo puesto el pan en nuestra bandeja, estiramos la masita que nos quedaba sobrante y le ponemos cortantes de la forma que querramos. Yo le puse un cortante de florecitas, mucho más pequeño que los de estrellas, agarré otro de estrella que era un poquito más grande y simplemente lo decoré a mi gusto. Aquí es bastante libre. Las estrellas y las florecitas que piqué son de masa, obviamente, entonces las tengo que barnizar con algún líquido para que se peguen. Yo no me di mala vida acá y lo hice con agua. Agua de chorro, agua de grifería, lo barnizan y lo pegan de la forma en que ustedes quieran. Una vez habiendo hecho todo esto, lo vamos a dejar descansar por 90 minutos. Este tiempo es el tiempo de fermentación final o fermentación secundaria, como le quieran decir. Y es el tiempo en donde de verdad se van a desarrollar los sabores de la masa. Es súper importante que esto lo hagan también a temperatura ambiente. Si hace un frío en donde ustedes están, pues porque es navidad, etc. Métanlo en el horno, ok? En el horno apagado y esto va a preservar la temperatura. Una vez ya hecho esto, lo llevamos al horno a 180 grados centígrados por 30 a 45 minutos. Y luego de esto, al sacarlo inmediatamente, así con el pan súper caliente, lo vamos a barnizar con mantequilla. Esto va a hacer que el pan se preserve por muchos días. Y listo, bakers. Miren cómo ha quedado este pan de jamón relleno de queso crema, hecho por ti mismo. Mira, mira cómo quedó, mira lo bien que se ve, cómo se pica, qué buena que es esta receta. Sin más que decir, los dejo con esta imagen y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!